La presa, ¿tú no te acuerdas de nosotros? Sí, sí, de ya, sí. Diputado Jeffrey Diaz Guirón. ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Qué tú puedes decir en torno a esta situación general? Cuéntame. Bueno, honestamente a mí nunca me pasó por la mente que trae la vida a mi bebé. Nosotros nacimos juntos en el barrio, nacimos criados juntos. Y estamos en ese día juntos, en el barrio como todos los días. Y de una hora a otra. David sale y entra para la cafetería de Johnny. Me quedo ahí. Cuando yo voy a entrar, entonces él sale y me dice que yo no voy para él. Yo no he tenido ningún tipo de problema contigo. Nunca en mi vida he tenido ningún tipo de problema. Wilkin Reyes Carmona. ¿Qué está sucediendo? Wilkin Reyes Carmona. Yo no he tenido ningún tipo de problema contigo ni con tu familia. Amigo malo, eso es increíble. Ya no tengo más nada que decir. Entonces, ¿qué pasó cuando leíste la tocada? ¿Cómo fue? ¿Dónde? Yo... Entro para parar a la cafetería. Cuando entro para la cafetería de Johnny, me pide una cerveza. Y una vez dice que no, claro. A mí nadie me puede vender cerveza. Entonces viene. Estaban los tres hijos de él. Y dos amigos de él más. Yo le digo, ¿pero qué está sucediendo si nosotros somos del barrio? Yo nunca tenía ningún tipo de problema con ustedes. Simplemente así, él dio la vuelta y me dio ese machetazo ahí. Vea ese machetazo ahí. No se ve por el cabello. Y yo pensaba que me había mochado la cabra. Viene el otro hijo. ¿Usted ve esa raya? Ve esa raya ahí. Esa es la raya. Esa es la raya. Sigue, sigue. Me tiró una puñada al corazón. Y yo le meto la mano. Le pasa la mano. Y ahí viene y me da una puñada en el brazo. Viene y agarra el otro hijo y me da un batazo en el brazo. y me dio tres batazos en ese brazo. Entonces, a mí nunca me pasó puramente quitarle la vida a él. ¿Y después de eso, qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Como... Él agarró y me dio ese machetazo en la cabeza. Ya yo estoy bañado en sangre. Entonces venía a requintarme. Lo que pasa es que el machete de él... Yo tenía un cuchillo. El cuchillo mío era más grande que el machete de él. Yo estoy... Ellos me dejaron casi por muerto. Y cuando entonces venía a agarrarme ya el último golpe para matarme. Él me tiró y yo tiré. Tuvo la mala suerte. El cuchillo mío era más grande. Entonces el que cayó a ti fue él. Él era tu mejor amigo. ¿Eh? Y te ayudaba bastante. ¿A mí? Eso dice. ¿A mí? Eso dice. Nunca me ayudó, miren. Esa maldita sabandija. Que la familia vive hablando mierda. ¿Me entiendes? A mí nunca me dio ningún tipo de ayuda. A mí no. Nosotros somos... Éramos amigos del barrio. Vos no nací y criaba juntos. Nací y criaba juntos. Y yo le digo, pero ven acá.